¿Qué es la solución religiosa con la quema de conventos? ¿Qué pasó? Lo que ocurrió es que se impusieron las posturas más radicales e intransigentes tanto de los políticos como del clero español sobre las posturas de consenso. Para entender esto vamos a ver qué posturas tuvieron los partidos políticos y la Iglesia. Los partidos republicanos todos estaban de acuerdo en la separación de Iglesia y Estado como quedó reflejado en el artículo 3 del Estatuto Jurídico que fue publicado un día después de la proclamación de la República y decía lo siguiente. Se respetará la plena conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos sin que el Estado pueda pedir a los ciudadanos la revelación de sus convicciones religiosas. Sin embargo, todos los partidos discrepaban en el alcance de esta secularización. La postura minoritaria era defendida por derecha liberal republicana, liderada por Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que además estaban apoyados por los intelectuales de la agrupación al servicio de la República. Este partido estaba a favor de la secularización del Estado, pero no de la secularización de la sociedad, y tampoco se oponían a la existencia de colegios religiosos, ya que defendían la libertad de enseñanza y una escuela neutra que fuera respetuosa con las creencias religiosas individuales. La postura mayoritaria era el resto de los partidos republicanos y de los socialistas, que estaban a favor tanto de la secularización del Estado como de la sociedad, con medidas como la supresión del presupuesto del culto y el clero, el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, la disolución de las órdenes religiosas con la consiguiente nacionalización de sus bienes y la sustitución de colegios religiosos por una escuela única y laica. Sin embargo, dentro de los partidos republicanos había matices. Hacia un republicano de Manuel Azaña no exigía la disolución de las órdenes religiosas, pero sí que estaba a favor de que se les prohibiera la enseñanza. El partido radical socialista de Álvaro Albornoz y Marcelino Domingo y los socialistas mantuvieron las posturas más extremistas. Y por último, el partido republicano radical de Alejandro Lerrús mantuvo una postura ambigua, aunque su programa seguía manteniendo lo que había defendido siempre, un anticlericalismo extremo. Por su parte, la Iglesia tampoco estaba unida. Había dos sectores. El sector integrista, liderado por el cardenal Pedro Segura, el primado de Toledo, que ni entendía ni aceptaba el cambio que se estaba produciendo en la sociedad española. Aunque las soluciones que se estaban aportando ya habían sido asumidas por Roma en otros países de mayoría católica. El otro sector, le podemos llamar el sector posibilista, que estaba liderado por el nuncio Federico Tedercini y el cardenal de Tarragona Francisco Vidal Ibarraquer, que intentaron llegar a acuerdos con el gobierno provisional. Un día después de la proclamación de la República, el 15 de abril, el ministro socialista Fernando de los Ríos, en nombre del gobierno, comunicó al nuncio el cambio de régimen y le aseguró que se respetaría a la Iglesia y pidió que ésta hiciera lo mismo con el régimen republicano. La respuesta de Roma fue, mostró la voluntad de colaborar y la esperanza de que los derechos de la Iglesia fuesen respetados. Pero antes de que llegara la respuesta oficial, el clero español ya se manifestó. Algunos obispos contactaron con las autoridades o publicaron documentos acatando el nuevo régimen. Y otros mostraron su desconfianza e incluso su hostilidad, como fue la pastoral que publicó el cardenal Pedro Segura, donde manifestó su alarma ante el cambio de régimen y lo justificó esta acusación con que causaría un escándalo entre los feligreses de la Iglesia, que ésta apoyara a un gobierno compuesto por masones. También dijo que no creía o no tenía confianza en las promesas que el gobierno provisional había hecho de respeto a la Iglesia y, por último, decía que era una ingratitud hacia Alfonso XIII, que había sido tan bueno para el pueblo como para con la Iglesia. La respuesta oficial de Roma llegó nueve días después, en un telegrama del nuncio a los obispos, donde se les pedía el respeto a los poderes constituidos y que mostraran obediencia para el mantenimiento del orden y del bien común. El episcopado español aceptó las instrucciones de Roma y se publicaron documentos en dicho sentido, aunque el tono utilizado en algunos documentos fue bastante catastrofista y la correspondencia privada entre los prelados puso en evidencia la desconfianza y el pesimismo ante la nueva situación. Por supuesto, el cardenal Pedro Segura no publicó las instrucciones que venían desde Roma hasta una nueva pastoral del 1 de mayo. El 29 de abril, cinco días después del telegrama, el secretario de Estado de Roma, el cardenal Pacelli, mandó las siguientes instrucciones al obispado español, que consistían en los siguientes puntos. Obediencia y ayuda al nuevo gobierno, confianza en que el nuevo gobierno respetaría los derechos de la Iglesia y de los católicos, no tomar ninguna decisión sobre el concordato ni hacer declaración alguna hasta que se convocaran cortes, no proceder a la provisión de oficios y cargos que la corona gozaba de ese derecho de presentación y hizo una llamada a la unidad de todos los católicos fueran monárquicos o republicanos para que se presentaran en una coalición a las próximas elecciones a cortes. Pero Pedro Segura seguía erre que erre y sus homilías causaron protestas del gobierno provisional. Estas homilías tenían un contenido totalmente antirepublicano y mostraban una nostalgia sobre el régimen monárquico, vinculando la unidad religiosa con la grandeza de España. Tanto la prensa católica como el deán de la Catedral de Toledo negaron dichas acusaciones. El cardenal se negó a mantener cualquier tipo de relación con las autoridades civiles, incluso con el gobernador civil de Toledo, el católico José María Semprún, que actuaba como intermediario entre el cardenal y el gobierno y fracasó en dicha misión. Como os he dicho antes, Pedro Segura no publicó las instrucciones de Roma, pero sí que el 1 de mayo publicó una pastoral, lo que agravó aún más el enfrentamiento con el gobierno provisional de la República. Aunque en esta pastoral transmitió las instrucciones de Roma de acatamiento al nuevo régimen, presentó la llegada de la República como un castigo divino. Además, alabó la acción de Alfonso XIII y pidió la unidad de todos los católicos para la defensa de los derechos religiosos, los cuales los vinculaba al conservadurismo social y político. La mayoría del episcopado español los identificó con dicha pastoral y al cardenal Francisco Vidal Ibarraquer mostró su disconformidad con el tono empleado en la pastoral de Pedro Segura, opinión que era compartida también por el nuncio, y ordenó que no se publicase en su archiócesis de Tarragona. Además, comunicó a Roma que las acusaciones que estaba haciendo el gobierno provisional al cardenal Pedro Segura no eran totalmente injustificadas y que el cardenal estaba siendo utilizado por enemigos del régimen con fines políticos. Las reacciones a la pastoral no tardaron en llegar. La prensa republicana identificó la postura de Pedro Segura como la postura oficial de la Iglesia, ya que era el primado de Toledo. Y el gobierno provisional presentó una nota de protesta al nuncio considerando que el cardenal había hecho una injerencia en la vida política y pidió su cese del cargo. El día de mayo Segura abandonaba Toledo y tres días después lo hacía del territorio español. El mismo día de la proclamación de la República se produjo una reunión clandestina en casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea Iburín, con la presencia de varios exministros de la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, entre otras personas. El objetivo de dicha reunión era crear un partido monárquico para derrocar a la República. Dos semanas después se fundó Acción Nacional. Acción Nacional no era un partido político, sino una plataforma electoral que aglutinaba a todos los defensores del catolicismo y de los valores tradicionales. La Junta Directiva de Acción Nacional la estaba presidida por el director del periódico católico El Debate, Ángel Herrera Oria. El programa de Acción Nacional podríamos resumirlo en estos puntos. Cumplimiento del concordato de 1851 por la autoridad civil, lógicamente, con las revisiones jurídicas necesarias y pactadas entre ambas partes, Unidad Nacional, por tanto, estaban en contra de los estatutos de autonomía, velar por el orden público con la aplicación inexorable de la justicia, un nuevo régimen de distribución de la riqueza y el respeto a la propiedad. Acción Nacional se presentó a las elecciones de 28 de junio de 1931 y obtuvo cinco escaños. Herrera Oria no fue uno de esos cinco, ya que no obtuvo acta por Madrid, sí que la obtuvo Gil Robles por Salamanca, que se convertiría en el futuro líder de Acción Nacional. Un año después, en abril de 1932, Acción Nacional cambió el nombre por Acción Popular, que sería el núcleo aglutinante de la SEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Días después de la Fundación de Acción Nacional, el director y propietario del periódico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, viajó a Londres para reunirse con Alfonso XIII y realizarlo en la entrevista, además de consultarle la formación de un comité electoral monárquico y de informarle de estas reuniones conspirativas que habían tenido lugar en Madrid. La imagen que se ofreció en el periódico en la entrevista fue de un rey patriótico y sacrificado que había puesto el bien de España por encima de las formas de gobierno. La entrevista se publicó el 8 de mayo de 1931 y además de la entrevista se publicó un llamamiento a los monárquicos para que se inscribieran en el futuro círculo monárquico independiente que coordinaría todas las acciones de cara a las próximas elecciones. Dos días después se fundó el círculo monárquico independiente en un acto en la calle Alcalá de Madrid. Este acto fue autorizado verbalmente por el director general de seguridad Carlos Blanco Pérez sin haberselo comunicado oficialmente al ministro de Gobernación Miguel Maura. Tras los discursos encendidos de defensa de la monarquía se eligió un comité directivo y al finalizar el acto hicieron sonar la marcha real en un gramófono que pusieron en el balcón donde salieron algunos dando vivas al rey y a la monarquía lanzando pasquines en los que se llamaba hacer la vida imposible a esta caricatura de república. Y aquí empezó todo. Con enfrentamientos entre los peatones y los del círculo con lanzamiento de piedras contra el edificio y la quema de tres coches uno de ellos el de Luca de Tena. Llegó la policía para calmar la situación y detuvo a los monárquicos que habían iniciado la reyerta. Estos fueron escoltados por un grupo numeroso de personas que los iban insultando de camino hasta la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Y se desató la violencia. El origen, dijéramos que la gota que hizo rebosar el vaso fue que hubo rumores de que un taxista que había participado en la reyerta había muerto. También a esto había que sumar que días antes había sido liberado de la cárcel el general Berenguer y la pastoral del cardenal Segura tres días antes. Se produjeron, como os he dicho, actos de violencia como el asalto al periódico ABC donde hubo dos muertos. Se intentó detener la circulación de los tranvías pero los socialistas consiguieron que el servicio se reanudara. Hubo piquetes para parar a los taxistas que en ese momento estaban en huelga. Hubo armerías que fueron asaltadas. Se quemó en el kiosco del periódico católico El Debate. Se apedreó el casino militar y hubo rotura de escaparates de una librería católica. Además hubo una manifestación frente a la Dirección General de Seguridad donde se exigía la dimisión de Miguel Maura, ministro de la Gobernación, por la actuación en los sucesos del círculo monárquico independiente. En la noche del día 10 se produjo una gran crisis de gobierno porque Maura era partidario de haber desplegado la Guardia Civil y tenía como argumento que tenía información de que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid se estaban preparando para el día siguiente, día 11, y quemar edificios religiosos. El resto de los ministros se opuso a la actuación de la Guardia Civil ya que eran reacios a emplear a las fuerzas del orden público contra el pueblo, además de que restaban importancia a estos hechos. A la mañana siguiente, el día 11 de mayo, cuando el gobierno estaba reunido, se incendió la Casa Profesa de los jesuitas y Maura volvió a intentar volver, sacar a la Guardia Civil y con la misma respuesta del resto de los compañeros de gobierno que se opusieron. Maura presentó su dimisión. A la Casa Profesa le siguieron más de una decena de edificios religiosos hasta que el gobierno, en la tarde del día 11, declaró el estado de guerra. Al día siguiente, los incendios se extendieron por las provincias, sobre todo en las zonas del este y del sur. Los sucesos más graves ocurrieron en Málaga. Allí donde el gobernador civil o el alcalde actuó con contundencia, sacando las fuerzas del orden público a la calle, no hubo incidencias. Después de estos tres días de violencia, se incendiaron total o parcialmente cerca de 100 edificios religiosos, se profanaron cementerios y se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico. ¿Quiénes fueron los responsables? Los autores materiales se les da la autoría a gente de extrema izquierda y anarquistas que actuaron de esta manera para presionar al gobierno provisional para que tomara medidas que llevaran a España a la revolución. Pero el gran responsable de esto fue la actuación pasiva del gobierno. Las razones de esta actuación podemos pensar que fue que algunos ministros del gobierno simpatizaban o estaban de acuerdo con estos sucesos. También un error de cálculo por parte del gobierno, pensaban que no se iba a llegar a tanto. y por último el miedo a la impopularidad de emplear las fuerzas del orden público contra el pueblo. El único que condenó y criticó estos sucesos y que apoyaban al gobierno provisional fue la agrupación al servicio de la república que consideraron que dichos actos no eran verdaderamente actos de un celo republicano de defensa de la república. Y así se inició de esta manera las relaciones entre la iglesia y el gobierno republicano que en otros vídeos os diré las medidas que tomó la república con relación a la iglesia.